A8.info Veníamos un poco a denunciar la situación de recortes que estamos sufriendo en Correos. Estamos sufriendo unos recortes en contratación muy importantes y eso está incidiendo, por un lado, en la calidad del servicio que presta Correos. Correos tiene obligación, por ley, como prestador designado del Servicio Público Universal, de repartir los envíos por lo menos cinco días a la semana y lo está incumpliendo. Y, por otro lado, las consecuencias que está teniendo para las condiciones laborales de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Entonces, ante esta coyuntura, la solución que está buscando Correos y no es algo que esté pasando en Navarra, sino que es una estrategia de empresa a nivel de todo el Estado, ha sido recortar personal. En el 2012, en Pamplona, había 120 secciones de reparto. Una sección es lo que lleva un cartero. Y a fecha de hoy, como no se cubren todas las vacaciones, ni bajas, etc., hoy mismo están trabajando 78 personas. No se reparte el correo diariamente a todos los domicilios, como exige la ley del Servicio Postal Universal. Pues hay en todo Pamplona 14 barrios, perdón, 14 secciones que se van a acumular a las otras, o sea, 14 menos, y 8 secciones que sistemáticamente están sin cubrir por personal y que se hacen, pues, a salto-mata. O sea, 22 secciones de reparto que no se están repartiendo adecuadamente, como decimos, como exige la ley. Es así que si Correos no cumple sus obligaciones legales por ser el operador postal universal, está en detrimento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas navarras de recibir su correspondencia como establece la legislación. En el registro del Parlamento hemos solicitado una comparecencia de estos dos sindicatos para que cuando la mesa de portavoces lo vea oportuno y nos lo comente, nos lo comunique, asistir al Parlamento para contar más pormenorizadamente. Esta situación tiene que salir a la calle, se tiene que hacer pública, el tema es que este deterioro del servicio realmente no lo conoce la población, no sabe exactamente hasta dónde llega, ¿no? Y, bueno, vamos a hacer una ronda de asambleas, comunicar e intentar hacer algún tipo de movilización. El caso es que salga, que salga esto de las paredes de Correos, ¿no? Entendemos que es inaceptable con la que está cayendo, en la crisis que estamos viviendo con el desempleo que está habiendo, estos recortes en la contratación, una empresa que tiene beneficios y que es a costa, siempre a costa, del servicio, de la calidad del servicio que está obligado a prestar y a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, ¿no? O sea, que dinero hay, lo que no hay es voluntad de mantener el servicio postal universal que es lo que le obliga la ley. ¡Aocha.info!